Teofrasto, pensador de la antigua Grecia, dijo Hay un entorno óptimo para cada ser vivo que brinda la exacta combinación de nutrición, seguridad y bienestar para la supervivencia No será el momento de oírlo Cuidar nuestro medio ambiente es cuidarnos a nosotros mismos CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino Atento, clínica, cambió Atento, clínica, cambió Usar o no usar luces traseras La diferencia es su vida CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino Estas son las dos caras de un mismo problema Cuando tomás alcohol en exceso El alcohol te toma a vos CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino Jugar es mejor que ganar Desinflamos el placer de la sana competencia CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino No fomente la violencia en el deporte CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino En un segundo usted puede dejar la bebida para siempre Recuerde, si bebe, no conduzca Si conduce, no beba CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino ¡Querida! ¡Querida! Recuerde, para los grandes son pequeños descuidos Para los niños, grandes riesgos CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino El 80% de los accidentes infantiles se produce en el hogar Para los grandes son pequeños descuidos Para los niños, grandes riesgos CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino Para los niños, grandes riesgos Una para mamá, una para papá, una para la nena. Si nos alimentamos mal, perdemos defensas y energías, y también la posibilidad de crecer. Para que esto no suceda, dentro de su presupuesto, varíe su alimentación eligiendo mejor. Recuerde, comer no siempre es alimentarse. CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino. 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 Es garantizar la vida. CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino. 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 Cruzar un paso a nivel con las barreras bajas es jugar a la ruleta rusa. CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino. CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino. CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino. CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino. ¡Gracias por ver el video!